Hola a todos, yo soy Lina López, creadora de la marca Witte Piña. Y si tú tienes un emprendimiento, una idea de negocio y no sabes por dónde empezar, no te puedes perder este jueves 22 de abril a las 4 de la tarde el Facebook Live que va tratando la idea donde vamos a estar hablando de todos esos tips que tú necesitas para llevar tu marca al siguiente nivel. Institución Universitaria EAM, negocios, tecnología e innovación.